El tema del agua No compete solamente A grupos organizados Sino compete a toda la población Inspirados por las luchas en defensa Del agua que han dado pueblos como Sardinal en Guanacaste y La Perla En Huásimo, las comunidades de Heredia Alajuela, Coronado y de otras Zonas del área metropolitana Están conformando una red que busca Denunciar actos que atenten Contra los ecosistemas que protegen El recurso hídrico Así nace el movimiento regional Por la defensa del agua Los vecinos, miembros de esta red Manifiestan su preocupación Por la posible construcción de un Complejo turístico en las montañas Del Barba, que es una zona De recarga acuífera Y de un proyecto hidroeléctrico En el río Blanco de Cascajal En Coronado La hidroeléctrica lo que busca es Generar un poco de electricidad Pero para producir ese poco va a ser un Enorme daño ecológico Se supone que quien está respaldando Técnicamente y económicamente el proyecto Es la empresa de servicios públicos de Heredia No sabemos realmente si es una empresa Pública o una empresa privada Es una sociedad anónima No sabemos si la gente que está ahí Está pensando en el bien del pueblo O está pensando en unas ganancias millonarias Pero, ¿en qué consiste esta nueva red Que pretende velar por el agua Y las montañas del área metropolitana? Bueno, empezó a partir del proyecto Que se presentó Un proyecto turístico en el Barba, ¿verdad? Que fue lo que hizo que iniciara el movimiento Hay gente de toda la provincia de Heredia, ¿verdad? Y de todos los cantones Es un problema nacional Y nosotros lo vemos como un problema país Y entonces entendemos que la solución de ese problema Tiene que venir de la unión De todos los diferentes sectores sociales del país Hablamos de la Unión Cantona de Asociaciones de Desarrollo Hablamos de asociaciones ambientalistas De personas independientes, profesionales o no Que entendieron que el gobierno estaba ejecutando Una serie de estrategias Que iban en contra de la seguridad de la vida ciudadana Estas comunidades se están organizando Porque según dicen Instituciones como el AIA Que deberían dedicarse a cuidar el agua No están haciendo bien su trabajo El AIA, el MINAE Por ponerle ejemplos Las altas jerarquías de estas instituciones Responden a puras estrategias políticas No responden a las necesidades técnicoambientales Que demandan las diferentes zonas del país Claro que las instituciones son las que les toca Pero partiendo de la politiquería Y de que por ejemplo este proyecto Lo presentó un político Y lo querían llevar a cabo Entonces si nosotros como pueblo Porque los que nos organizamos fue el pueblo Fue gente común y corriente Amas de casa Personas que lo único que queremos es Que se puedan proteger No el agua El proteger es proteger las montañas Es proteger el ecosistema ¿Y qué responde la institución Ante estas demandas? Es importantísimo Que las comunidades se organizen Para cuidar y proteger el recurso hídrico Y sobre todo en nuestra época En la que se ha generado cierta Perspectiva de crisis y de temor Con respecto a la disponibilidad Del recurso hídrico No resulta nada extraño Que las comunidades estén interesadas En estar organizadas La red por la defensa del agua Empezó a conformarse hace tres años Y sigue involucrando A más vecinos y comunidades Queremos nosotros Que esos tres ejes Que la parte jurídica La parte de movilización Y la parte de comunicación Y información A través de estos medios Que nos facilitan precisamente Divulgar las acciones Que estamos haciendo Es la que nos puede constituir Un elemento estratégico Para los años que vienen Y poder precisamente Lograr más acciones De las que hemos construido hoy La defensa del agua Implica la defensa de la vida De las que hemos construido hoy La parte de movilización Y la parte de movilización Y la parte de movilización